¡Que lo viva! ¡Que lo viva! Veanlos cómo se vienen, veanlos, vean, vean. Allá viene la tanqueta, vean. Veanlos cómo sacan armas, vean. Nos están apuntando con armas, vean. Cuidado, cuidado. Compartan, compartan, nos ayudan a compartir. El que esté viendo en vivo, compartanlo en esos momentos. Compartan, compartan, nos ayudan a difundir. Esta es la hora, es el momento, vean. Hoy es 10 de mayo, son las 2 y media de la tarde, vean. Hoy es 10 de mayo. Estamos a hora y fecha del día, vean. Diez de mayo, hoy es 10 de mayo. Hoy es 10 de mayo, ellos nos están atacando a nosotros, vean. Ellos los que nos atacan a nosotros, vean. Ellos nos están disparando, vean. Valeurísimo. Pérdala, cuidado. Dios, se vinieron a nosotros, Dios mío. Ellos nos están atacando a nosotros, vean. Ellos los que nos están atacando a nosotros. Auxilio, vean. Si ustedes están viendo este video, yo no voy a compartir. Ellos nos están atacando, Dios mío. Véanlo, vean. Tírenlo al agua, al agua. Tírenlo al agua. Ayúden, ayúden, muchachos. Los chuzos. Necesitamos un palo con chuzos, un palo con chuzos para pincharlo en la huelga. Gracias. 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 Gracias.